Soy Maximino Portaña y soy de un pueblo de al lado de Jaca que se llama Baraguas. Tengo 700 ovejas de actitud cárnica y las pastoreo por mi pueblo y luego subo en verano de pastos a puerto. Igual 4 o 5 años tendré seguro. Los dispositivos te dan cierta seguridad porque cuando están en el monte ves los movimientos del ganado y a ver si están bien o están movidos o te da cierta facilidad. Anécdota positiva como tal es saber en qué sitio están en cualquier momento. Pues hombre alguna vez cuando se salen de su zona pues da tiempo a reaccionar para irlas a recoger. Sí, sí, por supuesto.